¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos al canal que sabéis que es vuestra casa de NBA. With us BIM. Cuidado con el vídeo de hoy. Vamos para allá. Si ya os dijimos el otro día que teníais un mérito tremendo por estar viendo el vídeo de Orlando Magic, no te quiero ni contar el mérito que tenéis al estar hoy aquí con nosotros viendo el vídeo de uno de los peores equipos de toda la NBA. Aunque hay un condicionante que era peor para los Magic, que es que encima sacamos el vídeo un viernes. Hoy, quieras que no, es martes, la gente está en su rutina, algunos habrá quedado con nosotros. Aún así hay que decir que el vídeo de Orlando tiene casi 35.000 visitas. Vamos a ir puerta por puerta dándoos besos en los morros. Bueno, pues empezamos viendo la ficha básica, que llevan 59 temporadas en la NBA con un 45% de victorias. 45% de victorias creo que es el peor récord de todos los equipos que llevamos de la vía, ¿no? Fácilmente, sí, sí. 29 playoffs disputados, 7 títulos de división, 4 títulos de conferencia o lo que es lo mismo, 4 finales de la NBA y un campeonato allá por los años 70, cuando todavía se llamaban Washington Valets. Washington, hombre, es que como Wizards, la verdad es que de momento han dejado bastante que desear como franquicia de la NBA. Las cosas reguladas. Y no tiene pinta de mejorar mucho los próximos años, José, te voy a decir, además. La verdad es que no, ahí estáis viendo los cambios que ha habido unos cuantos. Bueno, esto es una locura, nos hemos vuelto locos. Se ha ido Thomas Satoransky, Jabari Parker, Bobby Portis, Dwight Howard, Trevor Ariza, Sam Decker, Jeff Green, Jason Randle y Tariq Phillip. Bueno, mucha gente. Y llega Isaia Thomas, vamos a hablar bastante de él en este vídeo, Rui Hachimura, Issa Smith, CJ Mice, Davis Bertans, Admiral Schofield, Maurice Wagner, Isaac Bonga, Jemirio Jones y Justin Robertson. Mucho cambio se han ido. Algunos jugadores que eran importantes para el equipo y llegan otros que vamos a ver, vamos a ver cómo funciona esta gente. Hombre, la marcha de Satoransky yo creo que ha sido bastante dura. Veremos qué pasa con Isaia y como decía José, vamos a hablar durante todo el vídeo porque es uno de los titulares sin ninguna duda de la temporada de Washington Wizards. Nos hemos agarrado a él. Nos hemos agarrado a eso como hemos podido. Hay dos novatos muy interesantes en Admiral Schofield, el ex de Tennessee y, por supuesto, en Rui Hachimura, que es una de las grandes esperanzas de estos Wizards. Y vamos a ver cómo les va, ¿eh? Ahí estáis viendo la plantilla. John Wall cobra 38 millones y tiene toda la pinta de que no va a jugar en todo el año por una lesión en el Aquiles. Y te voy a decir más todavía. Es el año que menos va a cobrar de los próximos cuatro. Efectivamente. Agárrate a la silla. Es terrible. Pónganse el cinturón. Bradley Bill, 27 millones, que están muy bien cobrados porque están jugando al baloncesto, que da gusto. Y Almanjimi sigue robando descaradamente. Es el último año ya, ¿no? Que roba. 15 millones y ya se termina el atraco. Ya se le termina la... Pero ha sido un atraco larguísimo. La broma. Y el resto, pues, jugadores ahí con sus contratitos. Importante la renovación del señor Thomas Bryan, que hizo una gran temporada el año pasado, fue, incluso podríamos decir, la única buena noticia junto con Bradley Bill. Ahí, ahí. De los Washington Wizards. Pues le han renovado y le han dado un contrato que seguro que le ha hecho mucha ilusión, ¿eh? ¿Y sabes qué iba a decir yo a la gente? Que estamos aquí con lo del atraco o tal. Igual hay gente nueva. Ya. Que no sabe que nosotros tenemos un club de los atragadores. Claro que sí. Así que os lo dejamos por aquí en el canal. Que es gente que cobra mucho más de lo que debería, claro. Todo en plan broma. De risa, pero es que como podéis ver, pues, como podéis apreciar. Bueno, es que hay que ir de frente. Sí, hay que ir de frente porque es que no hay mucha cosa. Un abrazo a Antonio de Miel, por cierto, que sabemos que es muy fan de Washington Wizards. Han hecho alguna cosa bien este verano. Sí. Yo voy a decirlo también. Agárrate. En el puesto de cuatro hay dos cuatros modernos. En Bertans y en Maurice Wagner, muy jóvenes. Además, vamos a ver qué pasa por ahí. Y vamos a ver el tema de Isaiah Thomas, que no le hemos metido en el quinteto porque imaginamos que va a empezar como suplente la temporada. Tiene cara de sexto hombre, sí. Pero vamos a ver durante la temporada, ¿no? ¿Quién sabe si se hará un hueco al final? Es bueno de Isaiah. Vamos a ver. John Wall es el jugador franquicia por contrato, por talento y por todo. Lo que pasa es que las lesiones siguen haciendo estragos. Pupita. 20,7 puntos, 8,7 asistencias y 1,5 robos hizo el año pasado en 32 partidos. Que son todos los que jugó, claro. Pero luego se lesionó y llegaron los problemas y encima tiene el Aquiles fatal. Desde febrero. Se va a perder toda la temporada, lleva ya más de 10 lesiones importantes en su carrera. Justo ha entrado en vigor ese contrato de 171 millones por cuatro años. Que es para volverse. Que es lo que decía Sergio, va a ir cobrando más y más y va a cobrar casi 50 millones dentro de tres años. Eso es. Y ponemos ahí out porque lo más probable es que no juegue en toda la temporada por esta lesión del Aquiles. Después él ha hablado alguna vez y dice que a lo mejor estaría la posibilidad de volver. Pero en principio no contemos con él. La lesión me parece que es de febrero de este año, de 2019. Con lo cual lo normal sería que por lo menos hasta febrero del año que viene o marzo o tal, no volviera. ¿Qué pasa? Teniendo en cuenta la dinámica que van a llevar los Guizas durante la temporada. Hombre, podría volver para la playoff, ¿no? Voy a adelantar acontecimientos. Pues lo normal es que desde la franquicia le insten, por favor, John, a no volver antes de tiempo y a dedicar la temporada a recuperarse todo lo bien que pueda de esa lesión. Rehab. Eso es, completamente. Hasta que esté en las mejores condiciones posibles. El tema es, John Wall va a cobrar, no os podéis imaginar lo que va a cobrar. Es que miras ahora mismo el contrato de John Wall y es que se te cae el alma a los pies, claro. 30 y algo millones, luego 41, 43... Creo que el último es una player option de 47 o 48 millones. Con lo cual, ya sabéis que los jugadores vuelven regular de esta lesión de Aquiles, que es una de las más graves que se pueden tener. Vamos a ver lo que supone este contrato de John Wall para el futuro a corto o medio plazo de los Washington Wizards, porque pinta a losa tremenda. Las noticias son muy regulares para los Wizards. Jugadores clave, por supuesto, Bradley Bill, que no le hemos puesto como la estrella, pero le podríamos haber puesto como la estrella porque este año lo va a ser claramente. Ya lo fue el año pasado y este año lo va a ser seguro. Le han ofrecido una extensión de 3 años y 111 millones, me parece. No la ha firmado. Todavía. Con lo cual, estamos ya con los rumores. Eso es. Está en su mejor momento, viene de ser All-Star dos temporadas seguidas, no para de crecer. La mejor temporada de su carrera. Thomas Bryan, como decíamos, una buena noticia. Le han ofrecido 3 años 25 millones, es el nuevo contrato que tiene. Y esperan un salto, porque ha crecido y quieren que crezca más. Eis ahí a Thomas. Hemos puesto en el título del vídeo que esta podría ser su última oportunidad, porque ya sabéis que después de estar en Boston se fue a Cleveland, después se fue a Los Ángeles Lakers, después fue a Denver Nuggets. Ahora está aquí en Washington Wizards. El año pasado prácticamente no jugó con Denver. Sigue con los problemas de cadera. Vamos a ver si ahora está recuperado. Él pidió a través de Twitter una oportunidad. Leji Chensto. Dijo. Muy bien, es verdad, era de eso, no me acordaba. Y le han dado una oportunidad en Washington y a ver si puede volver a jugar bien, porque yo le echo de menos a Eis ahí. Parece que va a ser la primera temporada, desde que saliera de Boston, que va a estar completamente sano. Isaías y a Thomas, vamos a ver qué hace con esta oportunidad, porque nosotros de verdad pensamos, como hemos puesto en el título del vídeo, que puede ser su última oportunidad en la NBA. Ya le ha costado un mundo encontrar equipo esta temporada por el mínimo de veterano. Cobra dos millones. Es un base muy bajito, esto ya lo sabéis, de 30 años, que ha tenido muchos problemas con las lesiones en los últimos años. Y la verdad es que puede ser de verdad el último carro al que subirse. La NBA es tremenda. Es tremenda, como pasa la altura. De All-Star, estuvo entre los candidatos a MVP durante un tramo de esa temporada y después cuesta abajo, sin frenos y a ver qué pasa. Scott Brooks va a seguir al mando de esta nave que sí que va a cuesta abajo, sin frenos. Esta nave va a regular, Scott. Lleva 10 temporadas en la NBA, 3 en Washington, después de su aventura en Oklahoma. Tiene un récord positivo todavía. Fue entrenador del año, precisamente, con los tánderes. Es un récord positivo del que no se acuerda nadie. En 2010. Tiene un papelón que no me gustaría a mí verme en él. Muy complicado, José. Ni a nadie, probablemente. Muy complicado, ni a mí peor enemigo, se lo deseo. Tiene que mantener contento a Bradley Bill. Como sea, porque es la esperanza... Hay que agarrarse a sus lomos. Como sea. Y luego, el desarrollo de los chavales jovencitos. De este Troy Brown, por supuesto, de Achimura, de Thomas Bryan, que tiene 22 años solo, este chico, que el año pasado jugó muy bien y va a seguir creciendo. O sea, ahí hay jugadores a los que se les puede empujar un poco así. Veremos también los jóvenes que han llegado de los Lakers, que regalaron los Lakers para conseguir un poco de espacio salarial y que en Washington dijeron, bueno, dádmelos a mí, que yo no tengo nada. Es básicamente... El babysitter, ¿no? La conversación tuvo que ser más o menos así. Vamos a ver qué pasa con esos chavales jóvenes, pero bueno, esto es lo que tienen los witzers, José. Sí, sí, no hay más. No hay más historia, sí. El punto fuerte es que Bill no para de crecer. O sea, es un tío que está jugando al baloncesto maravillosamente. Fue 25-5-5, me parece, la temporada pasada y la verdad es que tiene pinta de mejorar, todavía está. Como decíamos, hay algo de potencial en toda esa multitud de jovencitos interesantes. Estamos siendo bastante benévolos, me parece a mí, José. Y a peor es complicado. Claro, claro. Habrá gente que se queje de esto, pero es verdad que es un punto fuerte, no pueden ir más abajo. Claro, o sea, quiero decir, bueno, pueden ir más abajo en el tema de victorias. O sea, yo creo que van a ganar menos que el año pasado. Ahí todavía les queda un poco de camino. Pero es verdad que teniendo en cuenta el tema del contrato de John Wall, todos los rumores sobre la posible salida de Brad Levy, que por cierto, como hemos dicho antes, no ha firmado la extensión de contrato. Sí, es posible que salga traspasado y ya esto se convierta en... Que Mahimi sigue robando, que el potencial está ahí pero no se ve muy claro, en fin, así están las cosas. Están bastante mal. Y los puntos débiles, el primero es de John Wall Situation, porque este año ha entrado en vigor la extensión. Y claro, esta no va a jugar directamente. No va a jugar. Está Bill solo como buena noticia, pero es que ojo, porque igual se va. O sea, ya el año pasado los rumores de traspaso. Creo que está Miami Heat detrás para juntarlo con Jimmy Butler. Sí, bueno, y también estuvieron detrás los Clippers para juntarlo con Kawhi. Veremos si no pide él el traspaso al final. Efectivamente. Y luego, pues puesto 27 en defensa, puesto 27 en rebote. O sea, cosas a mejorar claramente, porque además no tienen piezas para mejorar esa defensa interior y el rebote. O sea, aquí no hay piezas. Están Thomas Bryant y Mahimi muy solos ahí en la pintura. Además, como os he dicho antes, los cuatro son cuatro abiertos. Con lo cual, a nivel de defensa interior, intimidación, etcétera, va a ser complicada la cosa. Bueno, veremos cómo les va lo good de esta temporada. Va a ser complicado, la verdad, que sean un equipo, iba a decir, de media tabla. Ni se me ocurre. O sea, ni se me pasa por la cabeza. No se te ocurre. Y como os decimos, agarrarse como sea a tener contento al bueno de Bradley Bill, que no me extrañaría, la verdad, que acabara pidiendo un traspaso. A mí tampoco me extrañaría, porque fijaos cómo va la trayectoria del equipo. 46 victorias y semifinales del Este en 2015, después 41. Luego 49 en 2017, llegando también a semifinales del Este. Primera ronda cayeron en 2018 y este año ya 32 victorias. Y muchas me parecen, José. Y como decíamos antes, es muy probable que este año el barco todavía... ¿Cómo es lo de delante del barco? ¿La proa? Me pillo. Que la proa se vaya todavía más al fondo del océano. Mis conocimientos... Yo nunca lo he dado. De marítimos, no sé si es de marítimos tampoco, pero no tengo ni la más remota de ella. Pero es proa, popa, vavor y estribor, ¿no? Hasta ahí sí. Me parece que estabas diciéndolo correctamente. Pero no sabrías decirlo. No me voy a meter. Vale. Me parece que hasta aquí hemos llegado. Pronósticos, ¿no? Como los huizas, han llegado hasta aquí también. 28 victorias les da ESPN y los ponen en el puesto 12 de la conferencia este. Y a nosotros nos parece mucho. Sí, o sea, siempre hemos estado diciendo que los equipos iban a ganar más y en este caso hemos puesto menos. 25 victorias y les hemos puesto en el puesto 13 de la conferencia este. Creemos que solo hay dos equipos peores en la conferencia este que son. No vamos a entrar, no vamos a entrar. Ah, no vamos a entrar. No, hombre, es que si lo dices ya... Ya. O sea, vamos a esperar, ¿no? La guía sigue, la guía continúa. Necesito que la gente siga viendo, o por lo menos animar a la gente a que siga viendo estos vídeos. Vale. Si ya les dices el resto de los pronósticos, ¿a qué nos agarramos? Lo dejamos en plan... Sobre todo con los peores equipos. Claro. Vamos a dejarlo en incógnita. Porque aquí nos hemos agarrado a Isaiah Thomas. Os hemos dicho todo esto durante el vídeo. Creemos que hay dos equipos que van a ser aún peores que estos huizas. Que nos pongan en los comentarios quiénes son. Claro. Y nosotros lo vamos a leer. Algunos lo imagináis. Y mañana volvemos con un nuevo vídeo. Hasta luego, chicos. Chau. Chau.